bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramínez muchísimas muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar la más cordial de la bienvenida a mis amigas y a mis amigos del signo de piscis vamos a ver pisiana vamos a ver pisiano qué es lo que te dicen las cartas del tarot vamos a observar la fuerza la energía y la magia con la cual estas cartas se conectan con usted pisiana pisiano y vamos a observar todo lo relacionado a tu vida vamos a ver qué te predice el tarot vamos a ver qué te predice la numerología vamos a ver cómo se conectan las cartas con tu energía con tu mundo espiritual y con todo lo que se va a empezar a presentar en tu vida también debo recordarte amiga y amigo del signo de piscis que se está pasando en este momento por alguna crisis emocional sentimental de familia yo te recomiendo que lo que tengas la oportunidad por favor te comuniques conmigo para una consulta personalizada una consulta personalizada a través de mi número de contacto de mi número de whatsapp más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 para mis consultas personalizadas así que ya vamos a comenzar con las amigas y los amigos del signo de piscis comenzamos con la primera carta que es la carta de la templanza la carta de la templanza representa la presencia de ángeles artángeles y serafines en tu vida tiene que haber escúchame bien piscis me imagino que tienes en tu casa tienes en tu hogar la imagen del ángel gabriel el ángel rafael el ángel miguel uriel tienes alguna espiritualidad alguna deidad en tu hogar que está muy conectada este contigo constantemente y la energía que emana sobre ti te protege y te aclara ciertas situaciones en tu vida también la carta de la templanza representa la petición es momento de pedir con fe es momento de arrodillarse ante dios y pedirle que tener la paz en la tranquilidad la dicha la evolución la prosperidad el éxito la abundancia la salud y el bienestar que siempre has estado esperando el momento de equilibrar tu energía el momento de atender a tu cuadro espiritual es momento de acertarte a dios yo te recomiendo que lo que tengas la oportunidad vayas a una iglesia o eres sientas la energía de ese de ese santuario de de esa espiritualidad no vaya simplemente por lo que nos han vendido durante muchos años que no que si la iglesia que si ve con fe a recibir esa energía tan hermosa que se manifiesta en las iglesias en los templos este conéctate con tu espíritu conéctate con dios con los ángeles los artángeles y todos los ancestros que te están rodeando la carta de la templanza también es una carta excelente hermosa pero tiene algunos detalles como siempre les he comentado en el tarot tenemos que hablar tanto la parte positiva como la parte negativa y cada carta por lo general nos expresa de una u otra forma tanto lo bueno como lo malo la carta de la templanza es una carta que nos habla de que hay que tener cuidado con la circulación hay que tener mucho cuidado con la subida y con la bajada de tensión aquí habla los problemas que van relacionados con la tensión como son dolores de cabeza náusea ese mareo constante y hasta cosas un poco más fuertes como un derrame cerebral y aquellas cosas entonces tenemos que tener cuidado con todo lo que tiene que ver con el sistema circulatorio y la atención una de las cosas que uno debe realizarse un ritual que es maravilloso para canalizar la energía y para protegerse constantemente es tomar un poquito de agua de mar un poquito de agua de río y lavarse el cuerpo bañarse la cabeza agua de mar agua de río otro podría ser agua de mar agua de río agua de lluvia con estas tres aguas puedo bañar y sanar mi cuerpo cuarto baño también podría ser agua de mar agua de río agua de lluvia y agua bendita estas cuatro aguas sagradas que vienen de la madre naturaleza y venían a ser bendecidas por dios liberan limpian tu cuerpo de manera extraordinaria así que la carta de la templanza también es momento yo quiero que tu red recapacita es con lo que te voy a decir visión a visión o si tienes la oportunidad de ir al mar ir al río descalza quitarte ese peso de encima caminar pedir y orar ahí a la orilla del mar a la orilla del río con la madre naturaleza hazlo realízalo si tienes la oportunidad de ir a una sabana a un bosque a un parque a un sitio donde puedas caminar en la grama también realiza esta digamos este habitual para que tú veas como tu energía se va a empezar a conectar con la madre naturaleza y vas a sentir una paz una tranquilidad y un equilibrio que habla la meditación y aquí habla las normalizaciones energéticas y la conexión con todos tus chakras tenemos ahora la carta de la sota de oro tienes unos hijos maravillosos y veo con bastante digamos alegría el éxito la prosperidad y la abundancia que viene para una hija para un hijo la carta del sol dice prepárate porque esa hija y ese hijo que ha estado trabajando luchando por salir adelante va a obtener excelentes resultados aquí hablan los trabajos aquí hablan los proyectos que hablan los negocios que hablan la abundancia para esa hija y para ese hijo así que que dios lo bendiga que dios siempre le abra las puertas le dé la bendición y le permita acceder a la evolución a la prosperidad y a la abundancia tenemos ahora la carta de los enamorados la carta de los enamorados me encanta porque la carta de los enamorados habla del amor propio date cuenta que la carta de los enamorados siempre queremos como que viene un amor vino román sería una aventura viene sexo placer lujuria si todas esas cosas son muy probables pero una de las cosas más importantes y el verdadero centro del universo que representa la carta de los enamorados es el amor propio porque cuando aprendemos a amarnos valorarnos y querernos entonces poseemos una excelente energía para atraer lo positivo a nuestra vida y para tomar excelentes decisiones la carta de los enamorados en este momento dice nació el amor propio te hace una etapa en tu vida donde vas a crecer en muchos aspectos aprende a amarte a valorarte no permitas que te manipulen no permitas que ninguna persona intente controlarte quitarte tu paz y tu tranquilidad la carta del 7 de basto el amor hacia la familia pisiana pisiano tienes una gran entrega un gran amor hacia a tu familia hacia tus seres queridos en este momento estás evocada hacia trabajar estás evocado también estás entregado a tu familia y a tus seres queridos el 7 de basto dice nadie sabe lo que está en el fondo de tu corazón si ellos supieran todo lo que tú amas a tus hijos a tus padres a tu familia a tus seres queridos no serían capas de darte la espalda el 7 de basto es una carta de entrega sobre todo a nivel familiar a veces estás de manera incondicional para tus seres queridos y ellos no valoran lo que tú haces por ello el 7 de basto es una carta que emocionalmente sentimos como que si entrego tanto a mi familia que siento a veces soledad porque siento que no me retribuyen el amor el cariño todo lo que siento por ello que es un 7 de basto cuando en la parte digamos afectado de manera negativa cuando cuando somos todo para la familia la familia no nos paga de la misma manera ni de la misma forma ahora de manera positiva es espectacular porque habla la unión la reunión familiar tenemos ahora la carta del 4 de basto que habla de la de el 4 de basto habla del hogar acompañado con la carta de la emperatriz esta carta nos revela que debes prepararte pisiana pisiano porque te vas a enterar que tu grupo familiar viene una barriga viene una barriga para tu casa para tu familia para tu hogar no sé si es que estás interesada en volver a ser madre o quieres ser madre este no sé si quiere ser abuela pero lo que sí viene es una barriga para la casa para local el 4 de basto con la carta de la emperatriz también habla obviamente de proyectos que dice la carta de la emperatriz vienen y se manifiestan proyectos ahora dentro de estos proyectos están cosas que en este momento estás analizando hacer algunos arreglos en tu casa quieres has estado diciendo voy a organizar la casa voy a votar voy a acomodar los cuartos voy a votar un poco de cosas que no sirven o sea tu mente está analizando lo que quiere hacer esta carta de la emperatriz dice con el 4 de basto que usted amigo del signo de piscis en este momento se está concentrando en hacer muchos cambios quieres sacar cosas de tu vida que no te conviene quieres arreglar un depósito quiere votar algunas mercancías quieres arreglar tu vida y esto es sumamente importante la carta de la emperatriz con el 4 de basto también habla que en el campo laboral es posible que te den un ascenso o vas a tener algún tipo de cambio a nivel profesional y también habla la preparación académica aquí hablan los estudios vas a culminar una carrera vas a terminar de hacer un curso vas a hacer algunas proyecciones muy importante aquí habla el contador aquí habla el auditor te van a llamar para que audites para que lleves la contabilidad el mercadeo o la administración de alguna empresa de alguna compañía aquí habla también de que tienes una hermana un hermano o alguien de tu familia que se va a graduar o de administrador o de contador o de abogado o licenciado en leyes fiscales aquí habla todo lo que tiene que ver con los números la administración la contadoría los negocios y los proyectos la carta del colgado la carta del colgado es una carta que nos habla de que debes apartar de tu vida de cierta forma y de cierta manera la indecisión yo veo que muchas cosas van a pasar en pocos meses escúchame bien lo que tengo que decirte piscis muchas cosas van a suceder en pocos meses vienen nuevo luz nuevas metas una nueva mentalidad veo un nuevo círculo social veo que todo va a comenzar a cambiar en tu entorno así que prepárate pisiana pisiano porque veo que vas a comenzar a tomar algunas decisiones importantes en tu vida y vas a modificar vas a controlar vas a organizar tu vida a partir de este momento veo seis meses siete meses de cambios constantes ¿para qué? para prosperar, evolucionar y salir adelante necesitas cambiar, transformar tu vida, comenzar desde cero con la alimentación, con los ejercicios, con tu círculo social, con todo lo que te rodea y verás que vas a tener excelentes resultados la carta de la muerte aquí habla de que vienen muchas transformaciones para tu vida cuando veo la carta de la muerte con el caballo de oro veo progreso, veo estabilidad y crecimiento así que prepárate pisis tu número de la suerte es el número 24 69 24 69 me voy con el signo de Aries